Yo soy Nubia, hasta las 6 de la mañana, así Recuerdes de aquella noche, cuando la vida abriaba tantea, deseo aquellas estrellas La dama de luz y color, la dama de luz y color, asemejando la vida a la estrella Tú me fue de mi chamada, llenando mi alma tan simple, en una de mis recuerdos Las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste, de aquella noche estaba la niña Luna, quédate mi alma, la cura, saca de mi la largura, llévame a la luz y a la paz Lula, quédate mi alma, la cura, saca de mi la largura, llévame a la luz y a la paz Luna, quédate mi alma, la cura, llévame a la luz y a la luz y a la luz Viento de la luz y a 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 la luz Luna, llévame a la luz y a la luz carácter, llévame a la luz y a la luz y a la luz Lee, el corazón, quédate mi alma, la isla, saca de mi corazón 자, llévame a la luz y a la luz y a la luz y a la luz bedita Y el amor de la cumbia, de cada día la cura y a la vez, cada día la paz ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver!